...con nuestro seminario de antisemitismo, hoy ya con la segunda jornada y tristemente la última. Y tenemos hoy pues una mesa de lujo y un elenco de profesionales que nos van a enriquecer con sus ponencias y con sus debates. Modera la mesa y voy a cederle la palabra a don José Antonio Lisbona, politólogo y escritor. Permítanme que dé unas breves pinceladas de su extensísimo currículo y de su trayectoria. José Antonio Lisbona Martín es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de la Sorbona, politólogo y historiador con más de tres décadas de ejercicio profesional. En la actualidad colabora en docencia e investigación con la Universidad Juan Carlos de Madrid y es miembro del Consejo Asesor del Centro Sefarad de Israel y de la Society of Four Sefarad Studies. Como especialista investigador en temas como los judíos en la España contemporánea desde el siglo XX, las relaciones entre España e Israel y con el mundo árabe y la política exterior española, ha escrito varios libros de investigación como Retorno a Sefarad, la política de España hacia los judíos en el siglo XX, Samuel Jadas, embajador de Israel al servicio de la paz, y España-Israel, historia de unas relaciones secretas, obra por la que se le concede en Jerusalén el premio Samuel Toledano en 2001. Y recientemente, más allá del deber, la respuesta humanitaria del servicio exterior frente al holocausto. Ha participado en obras colectivas como la especificidad de las migraciones judías de Marrocos a España, los judíos en la España contemporánea, palabras para un recuerdo. La verdad que es muy extensa y múltiple su trayectoria y su obra, y para nosotros es un honor y un privilegio contar con su persona. Cedo la palabra a don José Antonio Nesmilla. Gracias. Muchas gracias. Les damos la bienvenida en esta segunda jornada y última del Seminar sobre Antisemitismo en España. Vamos a estar juntos en esta mañana larga desde el inicio hasta mediodía. Como ustedes han visto en el programa, existe, digamos, un tema en común, que sería el encuentro de especialistas españoles sobre antisenismo, sobre estudios de antisemitismo, y lo hemos dividido en dos mesas redondas porque tenemos un elenco importante de especialistas. Sí que quisiera decir que efectivamente en el segundo grupo, por un problema de última hora, John Juaristin no podrá asistir, por lo tanto, vamos a repartir ese cuarto de hora que tenía John para la mesa inicial. Por lo tanto, ya les aviso que lo que sería la pausa café, que estaba programada para 11.45, la iniciaremos a las 12, y así damos un cuarto de la masa a los cinco ponentes que nos acompañan en la primera mesa redonda, a diferencia de la segunda que quedarán con otros cuatro ponentes. Ustedes se preguntarán cuál ha sido por parte de la organización un poco cómo se han clasificado, cómo se han repartido estos ponentes. Como ustedes verán por las intervenciones de cada uno, en este primer grupo de especialistas que tengo la honra de moderar, van a hablar más de lo que sería la etapa desde la antigüedad o medieval hasta un poquito concentrada en la parte moderna y contemporánea, y seguramente la segunda mesa redonda se va a concretar más en la etapa contemporánea y moderna. Como he dicho, son diez especialistas, de los cuales nos van a acompañar nueve. El primero de ellos va a ser Uriel Macías, que tengo a mi izquierda. Muchos de ustedes ya lo conocerán. Él es uno de los coordinadores de este mismo seminario y fue uno de los también coordinadores de aquellos famosos seminarios sobre antisemitismo que se realizaron y se crearon alrededor de la Federación de Comunidades Judías hace ya bastantes años. Él, sobre todo, destaca su faceta y yo diría, no le gusta, pero sí que para mí es el principal especialista en bibliografía española de judaica y escritor y como especialista en bibliografía ha escrito muchas obras, pero, digamos, vinculado con lo que hoy vamos a tratar, yo sí que le recomiendo que puedan encontrar, que es difícil uno de sus libros básicos, que es Contra judíos, libros antijudíos en una España sin judíos, que fue publicado en el 2016 y que entraría a su periodo desde el siglo XVI hasta 1834. Cada uno de los ponentes va a tener más o menos un cuarto de hora para poder dirigirse y luego, en función de la extensión, podemos pasar algún turno de preguntas antes de lo que sería la mesa redonda. Como ustedes ven también, al final de la mañana intentaré hacer unas conclusiones en base a lo que ya han dicho cada uno. Doy la palabra a Urión Macías. Muchas gracias, José Antonio, por tu presentación. Y el tema, o el título que le podría dar a mi intervención es La pervivencia del viejo antijudaísmo religioso y popular en la España de hoy. Algunos de los temas o los puntos que voy a tratar ya han sido anunciados ayer o comentados o formaban parte de las conferencias o intervenciones que hubo ayer porque al final, cuando uno intenta analizar el antisemitismo en España, los puntos son los que son. Las cosas del lenguaje, las tradiciones populares, más todo lo que se ha ido superponiendo los últimos tiempos. Yo quiero hacer un esbozo muy rápido de todo aquello que viniendo de etapas antiguas, de edad media, edad moderna, sigue vivo de alguna manera a día de hoy. Porque quizá el caso más conocido, del que hablaremos muy poquito, es el del santo niño de la guardia. La acusación de crimen ritual, que en España siempre se ha llamado acusación de crimen ritual o calumnia de crimen ritual. Quienes traducen literalmente de las fórmulas anglosajones, lo llaman nivelo de sangre, pero en España siempre ha estado acuñado de crimen ritual. Esto, yo creo que la mayoría de los que se interesan por el tema del antisemitismo en España, este caso concreto, lo conocen, pero hay otros muchos. Quizá ninguno tan destacado, tan señalado, con tanta repercusión, pero hay otros muchos. Otros tienen perro del lenguaje. Siempre hablamos de judiada, habría otros más, hay expresiones. Y luego están aquellas fiestas de tradición cristiana o popular que no estando dirigidas directamente contra judíos, se han superpuesto mensajes, ceremonias o celebraciones paralelas con marcado carácter antijudío. Entonces, lo podríamos dividir, ¿se me oye? ¿Se me oye? En lo que tiene que ver con la palabra, unas son del lenguaje, palabras y expresiones, veremos unas muy poquitas, literatura popular, refranes y cancioncillas, de las que no nos vamos a ocupar, proyectaré la letra de una vinculada a uno de los ritos. Luego, y esto tiene mucha repercusión porque a día de hoy sigue influyendo en contextos que nada tienen que ver con lo religioso, que es la imagen del judío como deicida, pérfido, vengativo, que viene de antiguas enseñanzas, una forma de aproximarse a los judaísmos desde el cristianismo, que hoy en una sociedad laicizada ha dejado una impronta muy fuerte. Lo que decía, fiestas de tradiciones populares que sin estar basadas directamente en calumnias antijudías tienen elementos antijudíos y luego todas aquellas celebraciones en que lo que se celebra es algo ligado a una calumnia antijudía. Esto viene muy bien, fue una campaña a la vez que no tiene nada que ver ni con el antisemitismo ni con nada, era sobre la veracidad de la prensa y dice las mentiras y las verdades están hechas de lo mismo, de palabras. Creo que nos viene muy bien para todo aquello que tiene que ver con el uso indebido de expresiones. Sobre judía la no me voy a detener, pero los judíos la han oído todos. Luego hay otras dos que sin ser propiamente antisemitas están ligadas al mundo judío. Estar en sus trece, que es una expresión que lo que es para mostrar a alguien que no se mueve de su posición, estar en un cabezota, a veces se usa bien, pero generalmente es para señalar que alguien no se mueve de sus posiciones, de inflexibilidad. Esto tiene que ver, hace alusión evidentemente a los tres artículos de fe, que es cómo se establece el credo judío. Y eso en la España medieval se sabía, que los judíos tenían trece puntos de credo. Es decir, en la España de hoy, posiblemente ni los judíos lo sepan con claridad y algunos pueden pensar por qué, pues sí, es por eso. Uno de los trece tiene que ver con eso. Tirar de la manta. Tirar de la manta es una expresión que no tiene ya ninguna connotación judía, pero su origen es tirar de la manta en las, y esto lo sabrá bien Miquel Segura, en muchas iglesias de España, hasta tiempo, en algunas cosas, hasta tiempo relativamente recientes, estaban colgados los sanbenitos de quienes habían salido en autos de fe. Y en algunas iglesias, por distintas razones, por distintas decisiones inquisitoriales, se tapaba con una manta para no estigmatizar a las familias indefinidamente. Entonces la amenaza de tirar de la manta es, si tiro de la manta tu nombre o el nombre de tus antepasados que fueron procesados por la Inquisición o sanbenitados por la Inquisición, van a quedar al descubierto. Una que parece inocente, problema judío. Hay incluso historiadores, algunos amigos muy cercanos, y que además no tienen ninguna duda sobre cuál es su posición hacia el mundo judío, que siguen utilizando la expresión del problema judío. Normalmente para hablar del problema antijudío, pongamos las cosas en orden. O hablamos de la cuestión judía o hablamos del problema antijudío. Lo que no se puede decir es, los reyes católicos del problema judío, el franco y el problema judío, no mire usted. O es el problema antijudío de franco, o es franco sobre la cuestión judía. Más conocido, tiene excusa de judíos. Y ayer, por ejemplo, en alguna de las presentaciones, se decía, alguien dijo, o más de uno dijo, va a intervenir no sé quién, de la Federación de Comunidades Judías en España. Parece inocente, pero ¿qué está funcionando ahí? La Federación de Comunidades Judías es de España. El de y el en son muy diferentes en castellano. Porque presuponemos con los judíos extranjeros, y es en y no de. Y una que, de la que tuve lo que hice hace muy poco, y que nadie más la ha visto, nadie más la ha escuchado, me lo comentó María Rodríguez el otro día, es hacer la ronda del judío. Es una expresión que no sé si alguno de vosotros la ha oído alguna vez. Pues nadie la ha oído, pero por lo visto alguien la usa. Que se refiere, es una cosa muy entretenida, me parece una de las expresiones más refinadas, casi. Cuando en una mesa, comparte la mesa a varias personas, pues lo típico es que cada uno pone su dinero, queda un dinero, pues la ronda del judío es ese que, cuando ya se está levantando todo el mundo de la mesa, verifica, ver si alguien se ha dejado el resto de dinero para llevárselo. Gracias. 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 Bueno, voy a hacer alusión a lo que comentaba antes. Aparte de las expresiones, luego tenemos lo que podríamos llamar el pozo de la enseñanza del desprecio, que tiene que ver con lo que comentaba antes, de una serie de mensajes o de enfoques sobre el judaísmo, que ha sido la postura tradicional de la iglesia católica, hasta prácticamente el concilio Vaticano II. Pero ha previvido aquella visión. Y son tres ideas. Una es la acusación de disidio. Los judíos han matado a ellos, han matado a Cristo. La perfidia. La palabra perfidia, en general en España, la palabra que va detrás es judíos. Y ha pasado un término despectivo. Perfidia como maldad. Cuando originariamente perfidia etimológicamente, lo que significa es alguien que permanece en su fe sin moverse. Y la que creo que tiene más recorrido en el mundo contemporáneo español, es lo que va ligado a la idea del dios vengativo del Antiguo Testamento, el dios de la venganza. Es la visión que ha transmitido también el mundo católico, frente al dios de la bondad, que es el dios cristiano, está el dios vengativo y terrible del Antiguo Testamento. Y de ahí también va unido a una mala interpretación de la ley del talión. Y esto ha tenido repercusión muchas veces. Cuando se habla hoy del conflicto de la israelí, por ejemplo, no se ponen los títulos, ni tan siquiera se enfocan las informaciones en los términos en que otras respuestas militares, cuando las hacen otros países, se enfocan. Generalmente, la palabra venganza, o el ojo por ojo, o ley del talión, están metidos. Cosa que no se hace cuando se habla de respuestas militares en otros conflictos. Bien, esta es una fiesta en Villanueva de La Vera, un pueblo de Cáceres, que es la fiesta del Peropalo, que se sigue celebrando, y se monigote, es un judío al que, por supuesto, se apalea, se pasa en un burro y se le acaba quemando. Esto es en carnaval. No hay mucho tiempo, pero aún los términos es de la cancioncilla que lo acompaña, tampoco tiene desperdicio. Ayer ya se mencionó, creo que fue Martina quien habló de ello, Martina Báez, es todo en las localidades, fundamentalmente en el área de León y Salamanca, en la cual existe la costumbre de ir a matar judíos, que es tomar una limonada. Hay muchas teorías sobre cómo surge que una limonada con un poco de alcohol se convierta en ir a beberlo, se convierta en ir a matar judíos. Seguramente tiene que ver, como esto se hace en Semana Santa, tiene que ver con la antigua tradición, si no dirán matar judíos, que no se hacía todas las Semanas Santas en las juderías españolas. Al menos las juderías se cerraban y, de forma más o menos amenazante, parte de la población cristiana, encabezada por cada vez por quien le tocara, iban por lo menos a aporrear la puerta de la judería. Y aquí ya la versión está, además, esta peste, que era una cosa publicitaria, no va, ya está unido también al tema árabe. O sea, la mezcolanza a veces es absoluta. Con cerradas, una foto reciente también, hay que matar judíos. Eso lo que quiere decir es que hay que ir a tomar allí las limonadas. Luego, otra forma de matar judíos o de espantar judíos son las carracas, que se utilizaban en los oficios de Semana Santa, en el oficio de tinieblas, se hacía ruido en las iglesias, a veces golpeando los bancos, otras veces golpeando el suelo, o a veces con las propias carracas, o los niños y adultos salían fuera y hacían sonar las carracas. En otras localidades, y en Cataluña es bastante frecuente, o era bastante frecuente, parece que ya no hay, ir a matar judíos era ir a encender en Semana Santa también fogatas al bosque. Y esa es la forma en que se mataban judíos, y con cancioncillas asociadas. Las quemas de Judas no vamos a hablar, porque es una tradición que no está muy clara, si realmente tiene que ver con lo judío en general, o solo con el apóstol traidor, que casualmente se llama juda, sino otra cosa, que es el nombre de apóstol, que más se parece al término judío, judea, etc. Bien. Misterio de Elche. Misterio de Elche. Una de las grandes representaciones de la cultura española medieval que ha llegado hasta nuestros días, reconocido por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad, bien, tiene un aspecto claramente antijudiano, una leyenda que yo no he rastrado en ningún otro sitio, que es cuando entra la judiada, y aquí la palabra judiada se utiliza, se llaman así en los libretos del ministerio de Elche, esto que está entrando es la judiada, que lo que van a hacer es robar espasas durante la festividad de la ascensión de la Virgen. Lo que van a hacer es robar el cuerpo de la Virgen. Por supuesto, ocurre el milagro, los judíos se convierten, etc., etc., etc. La acusación es robar el cuerpo de la Virgen una vez muerta para evitar la ascensión. Y eso se sigue celebrando todos los años en Elche. Y aquí sí que nos ha retocado el libreto. Sencillamente, la previvencia es profunda, y en cosas importantes, no estamos hablando de celebraciones marginales. Aquí van cientos de miles de personas. Y luego, digamos que estas celebraciones que he expuesto ahora, son celebraciones que el origen no es una ley de antijudía, pero que tienen un componente antijudío, como el misterio de Elche. No es una pieza antijudía, sino que contiene elementos antijudíos. Pero luego tenemos otra serie de celebraciones basadas directamente en calumnias antijudías. En Seguridad, no me voy a detener, porque es una que descubrí hace poco, y yo creo que tiene poco recorrido a la actualidad, que es la Marisantos o Virgen de las Francislas. Si es seguriano, por aquí le sonará. Tiene un santuario. Y está basado en una leyenda de una judía que en la Edad Media, en el siglo XIII, iba a ser condenada a muerte por la comunidad judía, lo cual no era un caso demasiado frecuente, posible, pero poco frecuente. Y le van a despeñar, lo cual es aún más raro. Le van a despeñar por un acantilado. Entonces, ella toma la iniciativa, salta, enfrente estaba al santuario de la Virgen de las Francislas, y se salva. Luego, la familia, digamos, más grave o con más carga negativa respecto a la actuación de los judíos, son las que son de acusación de crimen ritual. En España tenemos tres conocidos, aunque algunos no han tenido culto nunca, como el Santo Nío de Sepúlveda, pero sí hay un cuadro en la capital, en la iglesia, no sé si es en la catedral mismo de Segovia. El de la Guardia. Con lo de la Guardia, aquí sí estamos en un caso grave de antisemitismo hoy. Es decir, lo demás, en algunos casos ha quedado bastante matizado, pero aquí la cosa antijudía está clarísima. Hay un santuario, hay una ermita, hay una celebración, y en la propia ermita se venden libros con un claro contenido antijudío, que los judíos mataron al niño de la Guardia para utilizar su sangre a modo de recreación de la muerte de Jesús. Y esto se puede, bueno, este es de 2004, porque yo fui por ahí en el 2009, supongo que se van allí y se encontraron una reimpresión del 2014. Una placa conmemorativa reciente, de Azulejos, puesta muy recientemente. O sea, no estamos hablando de que se están manteniendo solo imágenes antiguas, sino que hoy sigue habiendo, y en ningún caso dicen que es una leyenda, o pues dicen, bueno, se lo dijeran, no. Hasta aquí mal, porque es una tradición religiosa que mantiene la iglesia. Este es un libro de cuentos con ilustraciones truculentas que también se puede comprar en la ermita. Y aquí es donde entramos en cómo trasciende el tema de lo religioso a lo civil y de lo civil a lo real, a lo real en el sentido de casa real. Bien, como pasa en muchas localidades españolas, en las fiestas del pueblo se publica un folleto con el programa de las festividades e incluye artículos diversos y mucha publicidad de todas las empresas locales. Es lo típico, lo hacen muchísimas localidades españolas. Y también, lo que sorprende, no es lo único tampoco, es que un ayuntamiento, supuestamente laico y civil o confesional, hace suya una festividad o una conmemoración religiosa. Y además, quieren recabar los apoyos o los patronazgos o las presidencias de honor de altas dignidades del Estado, de la autonomía y del ayuntamiento. En las últimas ediciones del programa de las fiestas de Arsanto Miguel de la Guardia, la más grave acusación de crimen ritual surgida en la España medieval y que se mantiene a día de hoy, está nada más y nada menos que en el comité de honor o las celebradoras felicitaciones de la pareja real del rey y de la reina. En años anteriores estaba la reina Sofía, En fin, yo creo que con los equipos de asesores que tenemos a otros cargos, alguien debería decirle que perpetuar la presentación civil de los españoles, ese tipo de cosas, no debería hacerse. Sando Miguel de la Guardia es otro caso y aquí es divertido porque, bueno divertido, en fin, en una de las iglesias de Sevilla, que también hay un, Sando Miguel de la Guardia, otro caso de acusación de crimen ritual, además este es curioso, porque mientras que el del niño de la guardia hay una acusación, no había niños desaparecidos, en un niño de la guardia la cosa divertida es que no había desaparecido ningún niño, resulta que los judíos son un niño que no había desaparecido, le matan, le secuestran y le sacrifican. La leyenda, Sando Miguel de Val, que se ambienta en 1250, se escribe hacia 1550. Bien, el cartel que subo durante muchos años, pues ponía que, me gusta ponerlo de los judíos, hicieron no sé qué, fue martirizado por los judíos, bien. La versión políticamente correcta, actual, fue martirizada en el año tal, en Zaragoza, bien, pero todo el mundo sabe, sobre todo los que les van a venerarlo, quien supuestamente, le asesinó cuentos para niños. Y por qué esto es inquietante, también. Porque esa iconografía, esa educación, incluso en España ya muy laica, y en muchos casos muy alejada de ciertas tradiciones religiosas, como eso al final, yo creo que queda en el inconsciente. Si no, como se explica, que cuando hay crisis en el conflicto árabe-israelí, no se recurre, se recurre con cierta frecuencia a la iconografía, no son los únicos casos los que traigo, en el cual el niño palestino, el niño asesinado en un crimen ritual, se sustituye en la cruz, que era el elemento antiguo, por alquien se responsabiliza, que es la estrella de seis puntas. No es el caso único, hay otro más, traigo otro más, pero hubo varios, en la época de los dos. Bueno, parece que ha venido para quedarse. Bueno, supongo que ya estaré mal de tiempo. No, lo he mirado. Sí, sí. Ah, me quedan siete minutos. Entonces, hay otra serie de celebraciones o de cultos que no están ligados a la colonia de crimen ritual, sino a otro tipo de profanaciones, digamos, que no implican la muerte, sino la profanación de figuras o elementos del culto católico. Si está el técnico y me lo puede resucitar. Bueno, en las catedrales e iglesias españolas, pues hay distintas cosas. En la catedral de Zaragoza, aparte de toda la representación del niño de la guardia, también tenemos el asesinato del inquisidor de Arguez, que hay toda una leyenda más o menos desarrollada, en que fue asesinado por Converso. Es cierto que había muchas fuerzas en Aragón que no querían un inquisidor porque era el modelo castellano y no querían un inquisidor aragonés, pero aquí sí parece cierto que sí puede haber una base en que pudieron estar implicados en ese asesinato con versos que no querían un inquisidor general en Aragón. En el tema de las profanaciones hay una vieja leyenda, una vieja historia de la iglesia católica, es que cuando bajan a Jesús de la cruz para enterrarle, está allí un artista, Nicomedes, que le pide permiso a la Virgen, a la Madre de Jesús, para hacer un retrato, para hacer una imagen. La historia no cuenta si fue un cuadro o una escultura. En el caso de que hay una larga tradición, se llama la Pasio Imaginis, la imagen de la pasión, que durante los primeros años se lo van conservando los apóstoles, después se pierden el tiempo y reaparece siglos después en Beirut. Hay imágenes en diversas iglesias de España y aquí la parte de la leyenda andijudía en que está. Cuando aparece en Beirut, ¿por qué se redescubre en Beirut siglos después? Es porque lo tenían judíos escondidos en su casa. La imagen esta, la talla, en nuestro caso es una talla, la que va unida a la leyenda, que la azotaba. La diversión de este judío era azotar esta imagen. Y un día la imagen sangra, llora y grita, descubren al judío, los vecinos, y los cristianos lo obligan. Le condenan a muerte, pero se lo perdonan, se bautizan, y también hay toda una narrativa en que todos los judíos de Beirut en ese momento se convierten. Bien, esta imagen es salvada, pero luego, ya que hay problemas cronológicos entre la historia y la leyenda, cuando caen los cruzados en Beirut, esta imagen para salvar a los cristianos, ante la llegada de los musulmanes, la arrojan al mar. Y esa imagen llega a distintos lugares de Europa. Sobre esta leyenda, en Italia hay varias imágenes, se suelen llamar Cristo San Salvador, Cristo San Salvador. En Italia hay varias, y en España, yo tengo localizadas por lo menos dos casos de estos, en que llegan por mar, la imagen llega por mar. La imagen llega por mar, y tenemos dos casos conocidos, uno en Valencia, donde se le sigue venerando, en la iglesia de San Salvador de Valencia, y otro llega a Balaguer, que es una población de Lérida, en el interior, ahí llega al mar, hasta la costa, y luego remonta al río Segre, hasta llegar. Estas son leyendas del siglo XIV, en general. Y durante los primeros siglos, de la veneración de la imagen, toda la narración, del episodio que decía antes, de la profanación, por un cuido de la figura, de esa talla, estaba tanto en la liturgia, como lo que se contaba de la historia. Ya en las nuevas versiones, generalmente, esa parte, de la historia de la imagen, ya no está, en lo que publican, en la de Balaguer, sí, por ejemplo, en la web oficial, de la iglesia, del santo Cristo Balaguer, sigue figurando la leyenda, pero en otros casos, ya no. Estas son imágenes que están, son actuales, estas de Valencia, la web del santo Cristo Balaguer. Luego hay otro, este, no es un Cristo que llega de fuera, sino uno que tenía un judío, también en su almacén, en su casa, el llamado Cristo de la Escalera, que también lo azotaba, y con, con todas las conmemoraciones, es ligadas a él, un judío con la azota, huye a amar la imagen, y, y reaparece también en Valencia, es el santo Cristo de la Escalera. Estos son los dos que hay en Valencia, el de San Salvador, y el de la Escalera. Luego este, estamos en lo mismo, en una situación complicada, porque, trasciende, de la tradición religiosa, a la parte civil, que es, la, la leyenda, o la calumnia, de la profanación, de una hostia, de una hostia consagrada, por parte de unos judíos, en Seboria, en 1410. También, las fechas no cuadran, porque, con lo que sabemos, de la historia de los judíos, en Seboria, el caso es que, es una de las acusaciones, muy típicas, en el mundo, cristiano medieval, y que se prolonga, de hecho, hasta tiempos más recientes, en diversos lugares, de que los judíos, tratan de obtener, una hostia consagrada, para, normalmente, apuñalarla, o echarla, en agua hirviendo. Bueno, el cartel anterior, que ha dado por bueno la leyenda, no está en la sede de CEDADE, ni de la extrema derecha, está en el centro de interpretación, de la judería de Seboria, en la anterior, perdón. Desde esta profanación, o acusación de profanación, de esta canumnia, hay un cuadro antiguo, que hoy está colgado, desde hace muchos años, está colgado, en la llamada Iglesia del Corpus Christi, antigua sinagoga, mayor de Segovia. Está colgado, y con la explicación, de la leyenda, con el componente, de la columna antiguida, y dándolo por un hecho histórico. Entonces aquí, bien, es una imagen que tenía la Iglesia, yo, personalmente, no soy partidario, de descolgar antiguas imágenes, pero si se puede añadir, un cartelito diciendo, basado en, incluso podría, mantener el antiguo texto, de la leyenda, con decir al lado, que, la leyenda antijudía, o calumnia antijudía, que originó esto, muy frecuente en Europa, pues bastaría, no hay por qué descolgar la historia, a veces, de las paredes, pero, lo que no puede ser, y más en una ciudad, que es miembro de la red de juderías, y que está haciendo, haciendo un esfuerzo, por atraer, el turismo, interesado en los judíos, y nos encontramos con esto, es bastante complicado, simultáneamente, se sigue, conmemorando, esta columnia, y tenemos la catorcena, en Segovia, quiere decir, que hay catorce iglesias, de Segovia, que de forma, que van rotando, año tras año, en cual de esas catorce iglesias, se celebra, se comemora, o se rememora, esta profanación, o esta presunta profanación, el cuadro, la imagen es muy mala, es bastante truculento, y está por eso, un cuadro muy grande, bueno, hay más, no les quiero, no lo puedo extender, el moderador me dice, que tengo que terminar ya, esto tiene una parte, esta exposición, tiene una parte, que es historia del pasado, de las viejas leyendas antijudías, pero como habrán visto, algunas cosas, se siguen celebrando, igual que antaño, otras han suavizado, o han perdido, parte, de la narrativa, antijudía, que tuvieron en origen, pero ahí están, y otras, yo creo que han influido, de forma determinante, no solo estas fiestas, sino determinadas, mensajes, lanzados durante siglos, respecto, al judaísmo, desde, desde, el cristianismo, superadas, por Vaticano II, pero que, esta generación, o dos generaciones, que vivamos desde entonces, no han bastado, para, limpiar esa imagen, del dios vengativo, o de, los judíos, como aficionados, a arrancar ojos, o a matar, por matar, en fin, todo eso ha quedado allí, la iconografía, con niños palestinos, colgados, o sacrificados, en una estrella de seis puntas, creo que es difícil de explicar, si en el inconsciente colectivo, no estuvieran, eh, eh, los cultos, o ritos, relacionados con el niño de la guardia, por ejemplo, en España. Yo no se debería llevar a la reflexión a mucha gente, en particular, yo creo que en la conferencia episcopal, si no deberían, de hecho, son cultos, teóricamente, suprimidos, teóricamente, están suprimidos, todos estos cultos de veneración, a lo, al niño de la guardia, pero se sigue haciendo, con el amparo, o con el, y además ha trascendido al poder civil, alguien debería asesorar, que estas cosas, llenen sensibilidades, son formas de antisemitismo, de antijudaismo, que han permanecido a lo largo de los siglos, porque en algún momento, habrá que ponerles fin, y, bueno, pues esto es todo, muchas gracias por su atención.